Me puse a investigar un poco y descubrí que aquí en Colombia hay dos emprendedores que están abordando este reto de poder dar métricas sobre el mundo real. ¿De dónde nace la idea? ¿Cómo se les ocurre esto? JEPI nace como una idea luego de realizar mi tesis de grado de ingeniero de sistemas con mi actual socio Murphy Horta. Nos enteramos de la convocatoria de Axe.co y accedimos a inscribirnos. Luego de varios intentos que hicimos, logramos pasar con el desarrollo de sistemas interactivos para pantallas. Entonces, en validaciones con nuestros clientes, nuestros posibles clientes, nos dimos cuenta de que ellos tenían otra necesidad. Y es allí cuando surgió JEPI, Herramientas Interactivas para Publicidad e Información. ¿Cómo funciona JEPI? ¿Cuál es la tecnología que está detrás? JEPI actualmente cuenta con una herramienta llamada JEPI Metrics, la cual permite conocer el comportamiento de las personas dentro de los espacios físicos. Lo que hacemos es un procesamiento interno a través de un software desarrollado por nosotros, donde se entienden las imágenes y los videos que se están grabando para de esa manera obtener información como conteo de personas, tiempos de permanencia de esas personas, identificación de observadores de medios de comunicación visual, como publicidad estática o digital, o incluso medición de góndolas y exhibidores de productos. Vemos unos displays más inteligentes, una publicidad mucho más inteligente, que pueda reconocer cuándo son mujeres, cuál el público son niños, y entregarles directamente a esas personas lo que ellos quieren ver, o lo que las marcas quisieran que ellos vieran. ¿Cómo funciona JEPI Metrics? JEPI Metrics le facilita la vida a las agencias de mercadeo, disminuye los costos y tiempo, y la obtención de datos se disminuye drásticamente, ya que los procesos no van a ser manuales, sino que a través de nuestro sistema. Tenemos presencia aquí en Colombia, en diferentes ciudades, tenemos presencia también en México, y estamos en negociaciones con empresas de Italia para implementar nuestro sistema allá. La decisión de venirnos a Bogotá por cumplir nuestro sueño con JEPI ha sido una de las mejores en nuestras vidas. Estoy profundamente emocionado con lo que me están contando, de verdad, increíble. Me muero por ver que es el siguiente paso de JEPI. JEPI America Yo Gracias por ver el video.